¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News Edición Especial. Hoy es jueves, la antesala de un gran fin de semana. Espero que esté usted viendo donde quiera que nos esté viendo a través de las diferentes plataformas de Norsan Media. A la gente que nos ve por Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte, muchas gracias. Así como los que nos ven por cable en Spectrum Canal 811. Obviamente también a los que nos ven en Charlotte son Carolina del Sur, a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. A la gente que nos ve en Facebook Live en estos momentos, muchas gracias. Yo aquí como siempre presente, viendo cómo se conecta la gente a través del Facebook Live en vivo a esta hora y en YouTube en el mundo entero. Gracias de verdad por ser parte de Hola News Edición Especial. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, jueves 16 de febrero. El proyecto de drenaje de la península de Charleston de 200 millones de dólares y que se espera esté completado para el 2024, utiliza un sistema de gravedad para ayudar a controlar el flujo de agua. Un proyecto de una década de 200 millones para ayudar a que el agua se drene más rápido en la península de Charleston ha alcanzado un hito importante, ya que su sistema de gravedad, ahora funcional, está drenando el agua más rápido durante las mareas bajas. El director de gestión de aguas pluviales, Matthew Fontaine, dijo que el sistema cubre el 90% del área del proyecto. El proyecto de mejora del drenaje de Spring Fishburne se lanzó en el 2009. Requería túneles subterráneos profundos para ayudar a drenar las áreas a lo largo de Crownstown. Fontaine dijo que las áreas del este de Hawood Avenue ahora están viendo estas mejoras del sistema, con agua saliendo de dos a cinco veces más rápido que antes durante la marea baja. Algunos vecinos dijeron que han visto el drenaje del agua más rápido en los últimos meses. Fontaine dijo que las alcantarillas y rejillas en las calles de la ciudad ahora están conectadas al sistema. El 10% final del Distrito Médico debe hacerse en el próximo mes más o menos. Básicamente, tal vez solo hubiéramos obtenido entre un 10 y un 20% de lo que actualmente podemos producir, dijo Fontaine. Antes es posible que haya visto agua estancada en algunas de las calles durante uno o dos días, esperando a que se drenara, y habríamos traído estaciones de bombeo móviles y trataríamos de bombearla en eventos de lluvia más grandes. Ahora deberías ver que el agua se drena rápidamente a medida que llegas a estas condiciones de marea más baja. Fontaine dijo que la gente no verá un cambio tan grande durante la marea alta, pero la pieza final del proyecto incluirá una bomba para ayudar a sacar el agua. Dijo que la fase final podría hacerse en el próximo año y medio. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, en Carolina del Norte, el índice de aprobación por la actual administración del presidente Joe Biden sigue a la baja y de esto nos habla Juan Carlos Blilla. Una reciente encuesta realizada por medios independientes de Carolina del Norte revelaron que en el mes de enero del presente año, la aprobación por el actual presidente Joe Biden bajó a un 37.5%. Esta calificación y por el tiempo que lleva como mandatario ha sido la más baja que ha podido obtener la actual administración en todo el estado. Tras una encuesta similar, la mejor calificación la obtuvo en el mes de enero del 2022, cuando sumó un nivel de aprobación del 55% debido a la buena administración y aplicación que se mantuvo por la vacunación contra el COVID-19. Cabe señalar que lo que más sigue amenazando la aprobación de su gestión ha sido el manejo de la economía estatal y federal, cayendo el pasado mes de enero a un 39%. En cuanto a la política de las armas, el 62% de los encuestados en Carolina del Norte respondió que no respaldan por ningún motivo el enfoque sin soluciones que le sigue dando la actual administración Biden, su equipo de gobierno, además de la Cámara y el Senado Federal. Finalmente, para la mayoría de los residentes encuestados por medios de comunicación independiente del estado, el tema de inmigración sigue siendo la piedra en el zapato para el presidente Biden y su equipo de asesores. Solo el 22% aprobó la manera como el presidente está enfrentando esta problemática bilateral con México y otros países. Y un 78% desaprobó completamente la gestión que viene haciendo en la frontera desde que comenzó a ocupar la presidencia. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla, para Hola News, edición especial. Y bueno, hablando de la política, los legisladores de Carolina del Sur han reactivado el esfuerzo para eliminar requisitos en los permisos de arma. Nos amplía Lilia Salgado. Los legisladores republicanos de Carolina del Sur reactivaron los esfuerzos para permitir que los propietarios de armas de fuego corten armas de fuego sin un permiso, ya sea abiertamente u ocultas. La legislación propuesta superó otro cálculo esta semana cuando el Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Estado la aprobó con una votación de 16-7 a lo largo de líneas partidistas. El proyecto de ley aún debe aprobarse en la Cámara, luego en el Senado. El último intento de relajar las restricciones de armas recibió un impulso cuando los republicanos de la Cámara alcanzaron una gran mayoría después de las elecciones del otoño pasado. Pero propuestas similares han dividido recientemente a la legislatura controlada por el Partido Republicano. El proyecto de ley aún prohíbe portar un arma en los centros penitenciarios, los juzgados, los lugares de votación el día de las elecciones, los centros preescolares, los santuarios religiosos y los consultorios médicos, entre otros lugares. También prohíbe la tenencia de armas de fuego a las personas condenadas por un delito con pena de prisión superior a un año. Una primera ofensa podría dar lugar a cinco años de prisión. Una segunda ofensa conllevaría de cinco a 20 años de prisión. Una ley del 2021 permitió a las personas con permisos de armas ocultas de Carolina del Sur portar sus armas al aire libre. La ley también permitió a las personas que se someten a capacitación y verificación de antecedentes mantener las armas escondidas debajo de la ropa o en su vehículo, en cualquier lugar donde no haya un letrero que lo prohíba. Desde entonces la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ampliado en gran medida los derechos de portación de armas en todo el país. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Pues sí, es que de verdad deberían de poner más restricciones para dar permiso de armas porque eso está provocando mucha violencia durante mucho tiempo y sigue pasando. Pero bueno, las autoridades saben lo que hacen, por mí, que quiten las armas. Vámonos con el clima para que se preparen mañana viernes. Aquí está la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la información del clima para mañana viernes. Nosotros avanzamos con más, pero ahora nos vamos hasta la sala de redacción de este noticiero donde se encuentra, como siempre, nuestra querida Alejandra Gallardo con las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, cuéntame, ¿qué me tienes el día de hoy? Muy buenas tardes para todos en el estudio de Hola News Edición Especial. Efectivamente, ya estamos en la sala de redacción revisando la información más relevante de último momento y aquí le presentamos los detalles. Al parecer, dos vehículos resultaron estar involucrados en este acto violento. Los paramédicos señalaron que una persona fue atendida y llevada a un hospital por presentar lesiones bastante graves. Su estado actual es crítico. Hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos por este tiroteo que se produjo en un área del centro de Charlotte, densamente poblada y rodeada de varios edificios altos. Dos sospechosos fueron arrestados por el asesinato de una mujer embarazada en el condado de Bourke. Según la oficina del sheriff del condado de Bourke, Dylan Rogers y Tammy Duckworth han sido acusados del asesinato de Brandy Deal, de 41 años, una mujer que, según los vecinos, daría a luz horas antes de su muerte. En este momento no está claro el motivo del asesinato y se desconoce si había alguna relación entre la víctima y los dos acusados. Se espera que mañana viernes tanto Rogers como Boone comparezcan ante el Tribunal del Condado de Bourke. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio. Que tengan extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas inconverciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes hoy jueves, la antesala de un gran fin de semana. Tenemos más noticias. Si acaso usted ha sido víctima de abusos laborales, robos de salarios o fraudes en el trabajo, nuestro compañero Juan Carlos Velilla nos presenta un reportaje especial sobre lo que puede hacerse en caso de que usted sea víctima de esto que le mencioné. Muchas veces nosotros, los trabajadores hispanos, abusan de nosotros en el trabajo y nos quedamos callados, ¿no? Pero ¿saben una cosa? A baules televidentes, hay herramientas que nos sirven para protegernos de esos abusos laborales. Precisamente, Constanza Gómez de la Coalición Latinoamericana de Charlotte brinda un curso muy especial para que los trabajadores se protejan de estafas y de esos abusos. Constanza, bienvenida a la noticera La News. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, cuéntanos de estos cursos maravillosos que brinda la Coalición Latinoamericana para protección del trabajador, sobre todo el hispano. Sí, a través del Centro Económico y Laboral de la Coalición Latinoamericana buscamos espacios como talleres para prevenir o invitar a la comunidad a que reciba información de valor para prevenir abusos, robos de salarios, fraudes, a todos aquellos nuevos inmigrantes que llegan como incautos, tratar de... Y los centros, ¿no? Sí, con ganas de trabajar, pero desconociendo las leyes laborales y también desconociendo sus derechos. Claro, y es que muchas veces por el estatus migratorio que uno tenga, de pronto uno se siente algo relegado, tímido, y lo que hacen es que abusan de uno. Exacto, eso es una realidad, eso es inocultable, pero también es bueno que sepan que independientemente del estatus migratorio hay derechos y hay caminos a los que ellos pueden acudir, incluso por ahí pueden encontrar, resolver muchas situaciones de su vida a futuro. Muy bien, ¿este curso se dicta en un día o tiene varias sesiones? En realidad es cada mes, estamos tratando de hacerlo más frecuente, es en presencia, es presencial porque hay personas que hablan temas puntuales, hacen preguntas y queremos que sea para todos los que asisten. Claro. Pero también pueden recibir esa misma información si no les da esa fecha de curso y sienten que en su trabajo están siendo vulnerados, no solo desde lo económico, sino también desde el trato, intimidación, exceso de carga laboral, todo eso, entonces acuda a esos talleres, sean en persona o grupales, para conocer sobre sus derechos. Para finalizar, Connie, que así le decimos cariñosamente, Connie, las personas que nos están viendo, ¿a dónde pueden ir para asistir a estos cursos? O si algún empresario está, pues obviamente encantado con esta idea para su personal. Exacto, podemos también trabajar para grupos cerrados, pero los invitamos a estar, a seguirnos en nuestras redes sociales, en la coalición latinoamericana, donde estamos constantemente publicando estos talleres. Pero también a conectarse con el centro económico y laboral, porque puede que las fechas cambien, hayan más talleres de lo que están programados, o porque su caso merece una atención inmediata. Entonces no esperaremos al próximo curso, sino que le atenderemos directamente y le daremos esta información. ¿Y dónde se puede atender directamente? Nuestras oficinas están localizadas en la 4938 de la Central Avenue, pero atendemos por cita. Entonces, si piensa ir, pues puede llegar, pero ahí le van a dar la información de cómo pedir una cita con nosotros. Connie, muchas gracias. Gracias a ti. Excelente información y adelante con esto tan importante para todos los trabajadores de nuestra comunidad hispana. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Pues no se deje, si usted es víctima de los trabajos, más bien dicho de los empleadores, pues a reportarlo, porque a veces de verdad que cometen muchas injusticias con los trabajadores. Nos vamos a noticias internacionales. El Estado mexicano de Jalisco busca implementar un programa que permita disminuir que las personas continúen emigrando aquí a los Estados Unidos ante la falta de mejores oportunidades. De esto nos habla Miguel Ángel del Toro. Con el fin de evitar que más mexicanos y en especial jaliscienses continúen emigrando hacia los Estados Unidos y de manera ilegal, los legisladores de este Estado están trabajando sobre una reforma que permita incluso que unir a las empresas privadas para que les den mejores oportunidades de trabajo a las personas y con ello también mejores, pero mejores salarios, porque lo que ganan actualmente a veces no alcanza ni para un kilo de huevo. Veamos. El que podamos entender que no podemos seguir dejando que la gente del interior del Estado por falta de oportunidades tenga la necesidad de emigrar o a zonas metropolitanas o al extranjero en busca de una oportunidad. Por todos los efectos nos dimos que esto implica en lo principal es porque dejamos familias desintegradas, dejamos madres solos, dejamos hijos solos, porque no hay oportunidad, no hay desarrollo en sus núcleos de población. Y es que incluso mexicanos que viven en los Estados Unidos, ellos prefieren continuar allá ganando dólares que regresar a su país, a su país de origen, México, porque realmente sí, las oportunidades son muy pocas. La verdad son situaciones que solamente pues las personas o los economistas saben realmente si es o no es este el problema. Y ahora solo falta ver si los legisladores, las autoridades realmente les interesa que los mexicanos sí tengamos mejores oportunidades de trabajo y mejores salarios. Eso tenemos que verlo, pero con hechos. Desde Jalisco, México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, Edición Especial. De Noticias Internacionales regresamos a Noticias Locales. Una visa para trabajar en las escuelas públicas de aquí del condado de Mecklenburg en Charlotte, Carolina del Norte, le ha dado la oportunidad laboral a 118 maestros provenientes de otros países. Uno de ellos es la colombiana Diana Hortúa, profesora de español, y de esto nos habla nuestro reportero Mauricio Muñoz. La visa J1 es la visa de trabajo, en la cual tú tienes la oportunidad de venir aquí con todos los papeles en regla, legalmente, a trabajar. Es maravilloso porque cuando yo me vine de mi país, no llegué aquí a buscar trabajo, sino directamente. Ya llegué al colegio donde iba a trabajar. Estoy trabajando en Oakland Language Academy, queda en Charlotte, Carolina del Norte. Es maravillosa, maravillosa. Simplemente tengo 17 niños, la mitad hablan español y la mitad hablan inglés. Es maravilloso ver cómo ellos han aprendido español y cómo cada día aprenden a querer, obviamente, el aprender mucho más. Yo soy licenciada en educación preescolar y especialista en gerencia educativa. He trabajado como coordinadora disciplinaria y académica y también como docente de preescolar. Para Diana no fue nada fácil dejar su país, su familia, su madre, su hermano y su hijo, quien a los seis meses lo traería a vivir con ella a los Estados Unidos. Muchas preguntas fueron las que ella se hizo antes de abordar el vuelo en el aeropuerto El Dorado de Colombia. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Sí? ¿Será que estoy dando el paso preciso? Porque se está quedando, allá atrás se está quedando mi vida. Y llevo en dos maletas mis sueños para llegar a empezar otra vida. Son muchas incertidumbres, una mezcla de emociones, es una montaña rusa de emociones. Así, completamente fuerte. Yo creo que lo tenemos que hacer, o sea, abrir el mundo, abrir la mente un poquito más para conocer nuevas culturas, para aprender nuevas cosas, tomar riesgos. Yo sé que salir de la zona de confort es difícil porque uno está tranquilo, todo está bien. Y esa sacudida vale la pena. O sea, yo lo digo hoy, después de que pasó este tiempo, año y medio, estoy con mi hijo acá, vale la pena. O sea, vale la pena luchar por lo que uno quiere. Y la verdad no me arrepiento de la decisión que tomé. El número de maestros internacionales patrocinados por la visa J-1 ha aumentado en estos dos últimos años, de 60 a 118. Informo para Ola News, Mauricio Muñoz. Muchas gracias, mi querido Mauricio, por tu excelente trabajo. Y aquí estamos para servirte. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de que seas parte de Ola News, edición especial. Nosotros avanzamos, pero después de la pausa. Mientras tanto, quédese con nosotros. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Neguetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio. Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Gracias por continuar con nosotros. Hoy jueves 16 de febrero aquí en Hola News, edición especial. Para muchos expertos, la economía de Charlotte, Carolina del Norte, es una brillante luz en medio de un confuso panorama económico y empresarial. De esto nos va a ampliar nuestro reportero, Juan Carlos Velilla. El precio de los artículos básicos como la gasolina, la renta o una docena de huevos se disparó, pero los consumidores continúan gastando. Igualmente, el mercado inmobiliario se ha venido estabilizando. Sin embargo, la compra de una casa en el área de Charlotte o en el condado de Mecklenburg se ha reducido desde que comenzó el 2023. También en el presente año, otra historia actual viene cambiando el escenario empresarial del país y de Carolina del Norte. Hace unos meses, las compañías luchaban por encontrar suficiente personal. Ahora, algunas de las empresas más grandes del país están anunciando despidos masivos. Sin embargo, ante este panorama inseguro y complejo, Tom Barkin, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Virginia, aseguró que la economía de Estados Unidos es significativamente más fuerte y está mucho mejor que cualquiera del planeta. La inflación es un problema a nivel mundial, pero parece que está más controlada aquí que en muchos otros lugares. Y diría que la economía de Carolina del Norte y de Charlotte ha sido una luz brillante, incluso dentro del contexto de Estados Unidos, aseguró Barkin. Finalmente agregó, las empresas están mudando a Carolina del Norte. La comunidad empresarial está trabajando junto con la clase política de una manera muy productiva. Creo que hay mucho por celebrar. Y si quieres crecer económicamente, lo más inteligente que puedes hacer es venirte para Charlotte, concluyó Tom Barkin, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Virginia. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Ola News, edición especial. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Ahora pasamos al mundo deportivo con el capitán Gato, que ya está con nosotros. Mi querido capitán, adelante. Llevamos ya siete jornadas de la Liga MX, que es muy X, porque hay que despejar la ecuación sobre quién empieza como técnico y quién termina. Y para ello, de repente, necesitamos de las matemáticas, concretamente de las ecuaciones de segundo grado. Es Cruz Azul, nuevamente, un equipo que cambia el técnico, en el caso del Potro Gutiérrez, que dirigió 16 partidos, ganó la mitad, perdió casi la mitad y empató otros tantos. Lo cierto es que Cruz Azul está en último lugar con un solo punto, mire usted, después de siete jornadas. Se menciona ya la posible llegada del Tuca Ferretti, del Chepo de la Torre, de Hugo Sánchez y del Turco Mohamed. La verdad es que Cruz Azul viene padeciendo de serios problemas desde hace un rato. Vamos a acordar algo que es muy importante. Ser campeón en el fútbol mexicano no es fácil. Si fuera fácil, habría equipos que ganarían siete, ocho, nueve, diez campeonatos seguidos, cuatro o cinco, como sucede, por ejemplo, en Francia, como sucede en Alemania, como de algún modo sucede en España. Lo cierto es que es bien, bien difícil. El caso de Cruz Azul, tienen que salvar la categoría, aunque lo único que necesitan es meterse dentro de los doce primeros para acceder a los play-offs o los partidos de eliminación. Después de ahí, cualquiera puede ser campeón. Gracias. Gracias, mi querido capitán. Y nosotros tenemos... Ah, ya llegamos al final. Tan rápido. Se acabó el día de hoy, pero tenemos una cita mañana viernes aquí en Hola News Edición Especial. Yo soy Alex Ruiz. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!